¿Van a ver Fortnite? Ya chat ¿Van a ver Fortnite? ¿Cómo estamos? Querían conversar conmigo, ¿no? ¿Qué pinta ahora? Y no sé, me estaban preguntando mucho lo de 9Z Supongo que voy a hablar de eso ¿Qué preguntas tienen? Le respondo si sacan dudas al tiro Para dejar todo en claro y que después nos huevo ¿Aún hablas? No, no, no ¿Te dais de 9Z? Yep Sí, no voy a estar el próximo año en 9Z ¿Te retiras? No sé si me retiro No sé si me retiro, o sea, estoy buscando ofertas en LA Como puse en Twitter O sea, no estoy free agent Estoy encontrando 9Z todavía, pero buscando equipo Depende de que equipo me llamen y cosas así Veo si sigo no ¿Quién decidió que nos siguieran ustedes? No sé O sea, a ver La realidad es que Nos dijeron ayer Ayer nos dijeron A las 10 de la mañana Vamos a ir a conversar con usted Yo pensé que no iban a hablar de El tema de viajes O de cuándo nos iban a pagar O de cuándo nos iban a pagar Porque con el tema del coronavirus No, en verdad el coronavirus nada que ver Pero el tema de los viajes sí del coronavirus Pero el tema de los pagos No sabemos cómo le iban a hacer Porque acá nos pagan en pesos argentinos Y si nos vamos a Chile Y no volvemos O cualquier cosa No nos tienen como pagar O sea, nos tienen que pagar con Paypal Yo pensé que íbamos a hablar de qué forma nos iban a pagar Y... Y... Hoy día en la mañana Hablamos Yo pensando que iba a pasar eso De hecho lo había contado todo O sea, dije No, mañana viene Y supongo que va a poner el tema de los viajes Para decirle a mi familia y todo Y ya nos llaman O sea, me levanto Porque las 10 era re temprano Y... Nos trae que hubo Y nos dice que Básicamente 9Z no quería O sea, no nos tenían los planes para el 2021 Eh... Más que nada por temas de rendimiento Supuestamente Yo no creo que sea así la verdad Porque no creo que hayamos jugado mal Y... Individualmente no creo que hayamos jugado mal O sea, yo creo que tuvo un split súper sólido Y todos tuvieron un split súper sólido No sé... La razón sincera No sé cuál será Si les soy sincero No sé cuál será Porque... Eh... Por rendimiento no creo que haya sido No creo que haya sido Pero ahí no me voy a meter O sea, si ellos tomaron una decisión Son localización Pueden hacer lo que ellos quieran Quizá haya sido por... O sea, es que si es por rendimiento No sé... Tuvo que haber hablado una persona Que no tenía mucha idea Porque es medio raro ¿Salió un segundo que mierda? Sí, o sea, no sé Quizá si se refiere al rendimiento De que no sé No ganamos... La final O que jugamos dos finales Y no ganamos ni una Quizá algo así Pero no fue decisión mía Irme de 9Z No fue decisión mía O sea, de Sony ni de Frost Nos... No nos tienen los planes Y listo No pasa nada ¿Qué pasará conmigo en el 2021? Eh... No tengo idea No tengo idea hasta el momento Porque como les dije O sea, me acaban de sacar el equipo Yo tampoco sabía si iba a seguir o no en el equipo Porque estaba en la duda de... O sea, yo tenía mis planes Si no jugaba en el LA Ser streamer Pero como que a último momento O sea, hablé con Sony, con Frost Hablamos un rato Y fue como... Como que me hicieron cambiar un poco de parecer Y dije, bueno, si no consigo un equipo de LA Y seguimos el mismo roster acá Yo me quedo y jugamos Porque... O sea, estoy seguro que si Fix o Beto hubieran estado en la casa Más que nada Beto Yo creo que Fix no cambiaba tanto Porque Fix, o sea... Es re responsable y todo Pero con Beto acá en la casa Nos hubiera ido muchísimo mejor Muchísimo mejor O sea, 100% O sea, no digo que 100% hubiéramos ganado la Copa Pero hubiéramos tenido mucho mejor rendimiento Y hubiéramos sido más como... Más constante Porque yo creo... O sea, siendo súper sincero Yo creo que literal Perdimos por la última semana de entrenamiento que teníamos Porque... O sea, cualquier equipo que entrenara antes con nosotros Podría decir que nosotros estábamos jugando muy bien O sea, literal Todos los scrims los ganamos en 15, 20 minutos Jugando en full agro, estompeábamos Súper heavy Entonces yo creo que con Beto hubiera sido muy distinto acá Y yo dije, bueno, si... De última no consigo un equipo de LA O me llamo un equipo de LA Que yo siento que no puedo ganar De última me quedo acá Le doy una chance de un año más Con todo el equipo Y... Y la intento ganar, ¿cachai? ¿Te dolió lo de 9z? O sea, me sorprendió Más que nada Me sorprendió No me esperaba para nada O sea, así 100% Les juro por dios No me esperaba para nada Que me fueran a sacar No me esperaba nada Nada, nada, nada Así 0, 0, 0, 0 O sea, quizá había... Quizá había un cambio O algo así En verdad yo pensaba que no iba a haber ningún cambio Pero... Bueno, decisión de ellos O sea, me sorprendió Eh... O sea, tampoco... O sea, no quiero entrar en más detalles Porque tampoco quiero armar drama Ni nada O sea, yo le estoy explicando Qué pasó con el equipo Qué voy a hacer después Me sorprendió Básicamente eso Me sorprendió No sé quién habrá tomado la decisión Pero bueno Ahí es cosa de ellos Y de la organización Yo no me meto Fran dijo que si sí Vanate Iba a dejar el proyecto de LOL Si te llega una oferta de LVP ¿Seguirías jugando en esta liga? Mmm... Eso estoy analizando todavía Eso estoy analizando todavía O sea, si soy sincero No quiero seguir jugando en el EPI Lo he dicho siempre Una de las pocas chances que Eh... Nos quedáramos todos El mismo roster de 9Z Porque... O sea, yo estoy 100% seguro Si no hubiera ido bien La última semana De entrenamiento Estoy 100% seguro Que hubiéramos ganado 100%, 100% Eh... Pero... No sé, o sea, depende De qué ofertas me lleguen Y con qué proyecto Porque obviamente Si veo que un proyecto Puede ganarlo Bueno... Quizás le doy una chance Jugar mi Racky puede ser... Es que puede ser cualquier cosa A mí todo depende De los proyectos Que tenga el equipo Si te llega oferta De la liga del mar La aceptaría Lo mismo que digo Depende del proyecto Depende del proyecto O sea... Todo depende de que me digan Qué roster vamos a hacer Cómo vamos a trabajar Y que a mí me guste Porque no quiero ir a un equipo a perder O un equipo... No sé Infinity Racky o se ha hecho Racky Y... O sea... Yo ya me anuncié No Free Agent Pero que estoy abierto A buscar posibilidades Y... Nada... O sea... A mí... Mi focus primordial Es jugar en la LLA Si me llega un equipo Tenés ni al de la LLA Eh... Yo sinceramente creo que sí Pero apenas te llegué una A la LLA nomás Eh... Eh... No... O sea... No es tan así O sea... Obviamente tengo que ver Cómo el proyecto y todo Qué equipo... Qué roster... Tengo que sentirme cómodo Pero obviamente Si me llega una oferta de LLA La voy a analizar 100% LBP horrible Racky 1... No... No... El equipo en general jugamos re bien O sea... Literal... Este equipo era muy bueno Este equipo era muy bueno Daba para mucho más Pero como le digo Tuvimos literal La única semana mala de entrenamiento De todo el año La tuvimos... Bueno no de todo el año De todo el split La tuvimos antes de la final Literal... Fran... También dijo que Nath merecía la LLA Y le voy a dejar ir Nath debería estar en la LLA Ya hace mucho tiempo Nath no está en la LLA porque no quiere Pero es un poco idiota sacarte Eres buenísimo Eh... O sea... Yo no soy quien para decir eso O sea... Yo como autocrítica O sea... Como se dice... Retrospectiva Algo así Sabiendo como juegue Yo siento que juegue un split Súper sólido Siento que juegue bien Casi todo el split Creo que en fase regular Tuve un juego malo con Syndra Que me morí mucho Pero igual... Eh... No es como que haya jugado horrible Semi jugué bien La final Siento que... Para lo mal que estamos jugando Jugué bien O sea... Los juegos que nos estampeamos Me comí la pija también Pero no siento que haya tenido Una mala final Por eso para mí... O sea... Que me hayan sacado por rendimiento Yo no... Sé... Medio raro Pero... Ahí no me tengo que meter O sea... Si me sacan es decisión de ello ¿Te diría la Coscuadmina si fuera...? Yo... Lo que les digo O sea... A mí me da lo mismo el equipo Lo que sea... Yo me quiero ir a un equipo Que tenga un buen proyecto Yo creo que todos tienen muy buen potencial Pero la Zeta pide... Un equipo... Pide un equipo mucho mejor que el LEA Un roster que pueda llegar a Walls Sin tener tantos problemas Porque el que habló Seguro dijo que no se iban a poder mantener tanto en la LEA No pueden esperar tener un roster Que quiera... Que pueda llegar a Walls estando en el EVP Muy surreal eso Piensa que... No sé... Por ejemplo... Tú veis Urus, veis el roster y así... Veis un roster de Walls Perdieron en... Cuarto... Semi... Entonces es muy surreal O sea... Es decisión de ella Yo no me voy a meter A mí me sorprendió Pero bueno... Toma la decisión y yo veo lo que voy a hacer O sea... Yo venía a decir más que nada porque... Mucha gente me dice... ¿Por qué te fuiste del equipo? O no te vayas y cosas así... No fue decisión mía No estoy en los planes para el 2021 ¿Tú sos el...? ¿Tú todo sabes lo que... Todo lo que haces tiene...? Sí, o sea... Yo... Yo siento... Y de verdad lo siento que... Di súper buen papel en este... De verdad yo siento que fue el mejor mid del EVP Así siendo autocrítico Por ahí venga a poder jugar a Rey en la final Pero onda en constancia a lo largo de todo el speed Yo creo que fue mejor ¿El EVP no tiene chance de sacar un roster para Walls? No, no hay chance Es... Es real eso ¿Te dirías a un equipo con el que sabes que no ganarás Pero que te presenta un proyecto para crecer tu imagen? No 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 Si es para crecer mi imagen siendo sincero prefiero quedarme streameando O sea... Yo literal... Yo compito porque me gusta competir Me gusta sentir que puedo ganar o ser mejor que lo otro No compito por crecer la imagen y nada O sea... Yo intento crecer mi imagen porque obviamente me potencia para distintas cosas Negocios Propuestas Marcas Me sirve para las negociaciones también ¿Sony y Frost ya no están en 9z? O sea lo mismo que nosotros O sea que yo No están en los planes para 2021 Digamos la verdad y afuera ¿Bat? ¿Se escucha? No, no estaba con este O sea igual creo que se escucha Si tuvieras que elegir tu top 5 de equipos de la LA Como... Que tienes como objetivos ¿Cuáles serían? Solo responde Paz si no te compromete O sea... Si lo veía así Yo creo que eso no voy a la respuesta O sea eso no voy a la respuesta Que son como... O sea no es como de mirar mal a otro equipo ni nada así Pero por ejemplo, no sé Isuru se nota con una buena organización Infinity, Rainbow Shadow Eh... All Nights Eh... Furious Yo creo que serían como los 5 Que diría... O sea como que tengo confianza Bastante confianza en... Que pueden armar buen proyecto Que pueden armar buen proyecto